Mis patitos hermosos y suculentos Bienvenidos a un nuevo video Es que no puedo creerlo, estoy sacando videos casi diarios Esto es una locura Pero es que ya saben que yo los amo a ustedes, carajo Es por eso que estoy haciendo tanto contenido Y es que también les quiero enseñar mis tazos Miren, de Dragon Ball Super Pues, tengo 5 Voy a engordar porque es que yo quiero juntarlos todos Y voy a tener que comerme muchas papitas Hasta engordar y explotar Pero antes amigos Antes de contar esta historia que como ya están leyendo en el titulo de Youtube De verdad ha sido la peor noche de mi vida Antes de contarles Quiero recomendarles esta aplicación suculenta Que ya les había dicho que me encanta Llamada Knock Security Les va a ayudar muchísimo para optimizar su celular Y obviamente tiene muchísimas funciones que se que te van a gustar Como por ejemplo tiene la función de escanear Que te va a ayudar a quitar algunos virus que hayas descargado Por ver tanto ya hoy También tiene una función llamada intercepción de notificaciones Esta función hace que cuando estés jugando algún jueguito Viendo videos en Youtube Viendo algún capitulo de anime O leyendo tu manga favorito O viendo algún video del canal del pato Si, si lo hace en verdad No, no, nadie lo hace Ok, ok No se muestren por ejemplo mensajes de Whatsapp O alguna notificación de otra cosa Que podrían llegarte a molestar Simplemente al activar intercepción de notificaciones No te van a salir estos mensajes en la pantalla También tiene la función de App Locker Que te va a ayudar a tener varias de tus aplicaciones protegidas Así es, solamente tu vas a poder entrar a esas aplicaciones Ya que te va a pedir un patrón para que puedas accesar Ya saben que para descargarla simplemente entran a Google Play Store Escriben el nombre Knock Security La descargan, la instalan Dejan su buena puntuación y su comentario positivo Y listo, ya podrás disfrutar esta aplicación Además recuerden que te va a poder ayudar Para que tu celular esté limpio, rápido y seguro Espero de verdad que apoyen mucho esta promoción Y le den mucho amor a la aplicación Eso me ayudaría bastante Ya saben que en la descripción y en el comentario fijado Está el link para que vayan, la descarguen y la disfruten Ahora si amigos vamos a comenzar con este video Y es que esta historia está muy suculenta Y es que analizando mi canal me di cuenta Que ya tenía muchísimo, muchísimo tiempo Que no contaba una historia Una story time, story time o como se pronuncia Pero para comenzar a contarles esta historia muy suculenta Vamos a apagar las luces, a ver Así para que se vea algo tétrico y tenebroso No mentira, mentira Vamos a grabar normal Y es que si como ya les dije Ese día o el día que les voy a platicar Ha sido el día más terrorífico Más WTF Más extraño de mi vida Y ya les voy a decir por qué Aparte creo que también es una historia un poco vergonzosa Pero bueno vamos a comenzar a contarla Esta historia se sitúa hace unos meses De hecho no tiene mucho que pasó Como ya saben aparte de estar aquí en Youtube Yo me dedico a presentarme en las convenciones por parte del canal Entonces las convenciones de anime se contactan conmigo y me dicen Pato por favor te queremos aquí en el escenario Queremos que hagas ya hoy con el público Que todos se desvistan y No, no, no es cierto Eso no me piden Eso es lo que me prohíben de hacer Y que yo quisiera en el fondo No, no es cierto Entonces una convención se contactó con nosotros y nos dijo Por favor queremos que vayan Todo bien, todo tranquilo Hasta ahí todo estaba perfecto Yo agarré mi mochila Mis cosas Mis zapatos Mi gorro El señor pato Mis calzones Y nos fuimos de viaje hasta la convención Evidentemente era otra ciudad Por lo tanto pues si eran bastantes horas de aquí hasta allá No me acuerdo Creo que unas 8 o 9 No me acuerdo El punto es que llegamos Nos hospedamos en nuestro hotel Que pues es lo normal que se hace cuando llegas a otro lugar Nos fuimos a comer Nos fuimos a pasear Para esto amigos tengo que decirles una cosa Mi mamá y mi papá siempre nos acompañan a las convenciones Porque ellos nos ayudan en diferentes cosas en el escenario Y yo solo soy un palo que se pone ahí en el escenario Y no hace nada mal Entonces obviamente en ese viaje pues nos acompañaron Listo, todo perfecto Una sola habitación para los 4 ¿Qué podría salir mal? Díganme carajo ¿Qué podría salir mal? Esa fue la pregunta que me hice ese día Y que les juro no me vuelvo a hacer Si no mal recuerdo llegamos un viernes Hasta aquí todo iba tan bien Ustedes me van a decir Pero pato ¿Por qué dices que es la peor noche de tu vida? Esperen amigos Que ahí viene Ahí viene Pasó el primer día de la convención Nos subimos al escenario Dimos nuestra suculenta firma de autógrafos Junto con fotitos, audios y los videos Y todo lo que quieran Excepto desnudarnos Eso no lo hacemos Pero llega el segundo día amigos Llega el segundo día de la convención Yo creí que iba a ser un día común Pero no lo fue Llegamos al escenario Comimos pizza Tan deliciosa Que me supe esa pizza de verdad Fue justo cuando bajamos del escenario Cuando supe Que las cosas se iban a poner raras Porque perdí mi billete de 20 pesos O sea A partir de ahí dije Ya valió Ya valió Algo va a salir mal Mi vida se arruinó Ese billete era para un refresco Y mi vida se arruinó Porque pues ya no alcanzó Ese día terminamos como a las 9 de la noche Así que salimos de la convención Y dijimos Vamos a cenar Tenemos mucha hambre Entonces esperamos un ratito A un amigo que canta Openings de anime Cantante oficial de los caballos del zodíaco Mauren te mandamos un saludo muy suculento Bueno nos fuimos con Mauren a cenar Como que a la vuelta de la convención Era como un mercadito No no tengo idea No me acuerdo muy bien Pudimos nuestra cena Y por alguna extraña razón El mesero tardó más de la cuenta Entonces un poquito desesperado De que pues ya nos teníamos que ir Porque eran ya casi las 10 de la noche Si no es que más tarde En una ciudad que no conocemos Que era la primera vez que estábamos ahí Y que no teníamos como regresarnos al hotel Más que pues en un taxi ¿No? Entonces nos daba algo de miedo Por lo tanto pues queríamos ya irnos de ahí ¿No? Porque pues ya era muy noche Y no conocíamos Entonces ya una vez que nos dieron la cuenta Salimos a tomar taxi Mi papá recordó Que justo el día que llegamos a la ciudad Si su amigo de un taxista de ahí Por si no lo saben Mi papá es muy amigable Así que persona que se encuentra Persona que ya es su amigo Y pues le llamó para que fuera por nosotros Vaya depositamos nuestra confianza Porque ya era muy noche Y pues no conocíamos a nadie para regresarnos El taxi llega por nosotros Arrancamos nuestro camino hacia nuestro hotel Y amigos no les miento Como a 5 cuadras O a 5 minutos de llegar a nuestro hotel Empezamos a escuchar el radio del taxista Que... Dios Que decía cosas como Oye Pedro No me acuerdo su nombre Oye Pedro No vengas para esta dirección Porque está muy peligroso Están arrojando piedras Y las personas están lanzando no sé cuánta cosa Y que se escucharon disparos Y es muy peligroso venir por acá Por favor no vengas No te atrevas a venir Ni se te ocurra venir para acá Amigos Amigos Esa dirección era Donde estaba nuestro hotel Ahí comenzó una preocupación muy grande Por dos razones amigos Todo estaba ocurriendo afuera de nuestro hotel No nos dejaban pasar Y habíamos conocido al taxista En ese viaje Así que No, no, no sé No sabíamos si confiar o no Y les voy a decir por qué Nos empezó a dar miedo Obviamente el taxista muy amable Nos dijo ¿Saben qué chicos? No podemos llegar hasta su hotel Pero tenemos que solucionar esto de alguna forma Así que Acompáñenme Entonces nosotros Dentro del taxi pues ¿Qué hacíamos? Ni modo que abro la puerta y me aviente Va Pues no, no se podía Entonces el taxista En vez de irse hacia la dirección de nuestro hotel Giró a la derecha Y se metió a un lugar abandonado O sea Yo solo veía tierra Veía muchos taxis formados No se veía ya la ciudad Literal era un lote baldío A un lugar abandonado con mucha tierra A las 11 11 de la noche carajo En una ciudad que no conocíamos Es que dijimos Ya valimos Ya valimos Aquí me van a bajar Nos van a asaltar Nos van a matar No sé No sé qué pensé Para esto amigos Mauren iba de copiloto Y nos voltea a ver Y nos dice Confían en él Y nosotros con cara de ¿Qué podemos hacer carajo? Lo acabamos de conocer Así que No, no, no Fue muy terrorífico Nos estacionamos en el lote baldío Adelante de una fila grande de taxis Y en eso vemos Que otros taxistas se bajan de sus vehículos Y nos empiezan como a rodear Yo dije Ya llévame Diosito Ya llévame O sea ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Solamente perdí 20 pesos hace ratito Ahí sí queda el meme que dice Y en ese momento Pato sintió el verdadero terror Los señores que se bajaron Y nos rodearon Pues hablaron con el taxista Con el que veníamos Y le dijeron Que lo más conveniente Era que nosotros Cambiáramos de taxi Nos encomendáramos Con otro taxista Con otra unidad Que no conocíamos Que no sabíamos las intenciones Entonces Mi mamá Se agarró de la silla Digo de la silla Del asiento Y dijo Ni madres No me bajan de aquí Y nosotros dijimos No, no Pues tampoco a nosotros Nos bajan, ¿no? Entonces fue en ese momento Cuando mi mamá dijo ¿Sabes qué? Llévanos al hotel más cercano Y no importa No llega a nuestro hotel Llévanos a otro hotel Al que sea Entonces el taxista nos dice Ya no hay ningún hotel Por aquí cerca Porque todos están 12 Ocupados creo No me acuerdo Era la carretera, amigos La carretera O sea Estábamos casi medianoche O más de medianoche En carretera Con una balacera Cinco minutos de nosotros ¿Qué creían que hiciéramos? De verdad Mi mamá y mi papá Hablan con el taxista Y le dicen ¿Sabes qué? Llévanos a un motel A un motel No me importa Llévanos a un motel A lo que sea Ok, no nos lleves allá Pero tampoco nos dejes tirados Entonces el taxista muy amable Dijo Ok, los voy a llevar a un motel Que está aquí atrás Como a dos minutos Y pues pueden pasar la noche En ese motel Chicos, para los que no saben ¿Qué es un motel? Un motel es el lugar Donde un hombre y una mujer Van a Procrear Procrear niños, ¿no? Hacer genta Y hacer el chilo Que sea, carajo Por ejemplo El 14 de febrero Pues las parejas van a un motel A darse amor Entonces nuestra única opción Era un motel, amigos Un motel de paso En la carretera Nuestro amigo taxista Porque pues para mí Es nuestro amiguito taxista Nos lleva al motel Y mientras va entrando al motel Casi casi El señor de la entrada dice Ay cabrón Tantos en una habitación Pues ¿Qué van a hacer? ¿Van a grabar una película? No, ¿por qué? Entonces el taxista les dijo No, no, no señor No piense mal Son una familia Simplemente vienen a pasar la noche aquí Porque más adelante Hay un problemita, ¿no? A mí lo que me dio miedo En ese momento, amigos Fue que el taxista le dijo Ahí se los encargo, ¿no? Cuídemelos ¿Cuidarnos de qué? Eso fue terrorífico O sea, pues ¿Qué iba a pasar? No, no, no sé Con decirles Que la seguridad En ese motel Simplemente era Una cortina Así Bajan la cortina Ponen los ganchitos Y ya Nadie pasa a nuestra habitación ¡Guau! Que increíble seguridad ¿No? Evidentemente Pues esa noche No pudimos dormir Al menos yo no cerré Ningún ojo Durante toda la madrugada Habíamos quedado Que en cuanto amaneciera Seis de la mañana Ya nos íbamos a nuestro hotel Porque chicos Para esto En el primer hotel Pues estaba mi ropa Estaba mi cámara Estaban todas las cosas Del canal Estaba todo Mi equipo Todo, amigos Entonces También nos daba miedo Que en el otro hotel Pues se metieran a robar No, no sé Carajo Ay, no sé En ese momento Yo pensé de todo Casi, casi faltaba Que Godzilla Se apareciera al lado De la ventana Y destruyera todo Yo siento que todo Comenzó por haber perdido Mi billete de 20 pesos Amigos Nunca pierdan Un billete de 20 pesos Afortunadamente, amigos Nada malo pasó Amaneció tranquilamente Ah, bueno No, no, no Espíritu Para esto En la madrugada Se escuchaba un Es que había una fábrica En frente de nosotros Pinche fábrica Nos asustaba toda la noche Pero no sé Pensamos que eran Balazos o pistolas No, no sé No sé qué pensamos Y así, amigos Fue como pasé Mi primera vez En un motel Con mis papás La primera vez De un otago En un motel Y es con sus papás Porque todos Estábamos en la misma habitación Ahorita ya lo digo Riendo Mi relajada Pero no Es que en ese momento De verdad Que sentí miedo ¿Qué querían que sintiéramos? ¿Felicidad? ¿Emoción? ¿Amor? No Sentimos miedo Así que por eso A esa experiencia La llamo La peor noche De mi vida Porque realmente Ha sido la peor noche De mi vida O sea Ni siquiera dormí Afortunadamente Nada malo nos pasó Pero yo me imagino Que si el taxista Con el que íbamos Hubiera sido otro tipo De persona No estaría contándoles La historia En estos momentos De verdad Hubiera sido Otra historia Completamente diferente Pero bueno amigos Eso fue todo En este video Realmente espero Les haya gustado Se hayan entretenido No sé Platíquenme Cómo les pareció Quieren que haga Otra story time Porque créanme Que en los viajes Hemos tenido Tantas historias Tantas cosas Que nos han pasado Que yo creo que Podría ser incluso Un libro de Mil cosas Que le pasa En el canal Del pato Como el día Que casi me ahogo Bañándome Vale Vale Ya Eso no se los voy a contar Aquí Ahora sí amigos Muchísimas gracias Por apoyarme Recuerden que yo soy Pato Y nos vemos En el siguiente video Chau Realmente fue La peor noche De mi vida